Para todos los que sufren por un amor y están privados de su libertad ¡Suena Diego y la única! Después de tanto tiempo de estar juntos comprendo Que estabas a mi lado solo por interés Por ti cambié mi vida, compré tus fantasías Y lo que no tenía, por ti yo lo robé Y te olvidaste todo, no vienes a visitarme Porque sientes vergüenza de que yo sea un ladrón Un ladrón porque te amaba y no hace falta nada Me han dicho mis amigos que tienes otro amor Y entre cuatro paredes yo te sigo esperando Recuerdo aquel día en que te conocí Recuerdos incorrables que vagan por mi mente Y aunque pasen los años nunca te olvidaré Y entre cuatro paredes yo te sigo esperando Te veo y te imagino en el patio del penal Yo sé que es imposible porque ya me olvidaste Solo es un sueño triste y hoy quiero despertar Me cuentan mis amigos que te ven por la calle Muy contenta del brazo de quien fue mi rival Sé que así es la vida y que hoy tú lo mantienes Y yo que te hice reina de mí no te acordás Y entre cuatro paredes yo te sigo esperando Y recuerdo aquel día en que te conocí Recuerdos incorrables que vagan por mi mente Y aunque pasen los años nunca te olvidaré Y entre cuatro paredes yo te sigo esperando Te veo y te imagino en el patio del penal Yo sé que es imposible porque ya me olvidaste Solo es un sueño triste y hoy quiero despertar Luego vamos a llamar a la paredes Hue aka la paredes yo te digo Luego vamos a decir no